Corfi Colombiana, por medio de un escrito, dijo que actualmente se encuentra evaluando todas las implicaciones financieras que dejó el colapso del puente Chirajara, ocurrido el pasado 15 de enero en el kilómetro 64 de la vía Bogotá-Villavicencio. En la evaluación preliminar, que también implica a los consorcios con Invial y Coviandes, determinaron que las pólizas de seguros contratadas por las firmas involucradas serían suficientes para cubrir la totalidad de los costos asociados con el siniestro. Reiteraron que están dándole prioridad a las víctimas de la caída del puente e informaron que se encuentran en conversaciones con la ANI con el propósito de definir las diferentes pautas para continuar con la obra.